ECOVILLA, Productos Ecológicos presenta las voces de El Dictamen. Yo soy Yair MH y estas son las noticias del día. Se ha dado inicio con la demolición de viviendas que resultaron con afectaciones en sus estructuras debido al deslave del Cerro Chiquihuite. La Coordinación de Protección Civil del Estado de México y del municipio de Tlalnepantla estuvieron informando que próximamente harán más demoliciones para evitar daños a los habitantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación estarán facultados para inaplicar leyes que consideren contrarias a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy en la mañana que la vacuna Patria, desarrollada en México contra el COVID-19 además de dar buenos resultados, ya se encuentra en la segunda fase del proceso de investigación clínica. El Centro General de Investigación Clínica, FISIC, ha innovado desde el inicio de la pandemia a través de las industrias farmacéuticas en los tratamientos contra el virus del SARS-CoV-2. Actualmente se encuentran en el desarrollo de la píldora contra el COVID-19, el cual es un medicamento que ya está en fase 3 de pruebas y se espera que en las próximas semanas sea presentado ante la FDA, Administración Federal de Alimentos y Medicinas, por sus siglas en inglés, para una aprobación de emergencia y posteriormente en México por parte de la COFEPRIS. El pasado domingo 26, elementos de la estación naval localizaron y rescataron a tres personas en la isla de Sacrificios, después de que dos motos acuáticas habían pantoqueado con tres personas a bordo, en inmediaciones de la isla. Las personas rescatadas manifestaron tener 39, 27 y 24 años y ser originarios de la Ciudad de México, encontrándose en buen estado de salud. A través de redes sociales se vuelve a vira la imagen de un par de hombres que mostraron un mensaje en el que afirman que viajaron desde el estado de Veracruz para ver a Messi, quien concretó la victoria del PSG en el segundo tiempo al juntarse con Mbappé en la Champions League. En el bonus time de hoy, las redes sociales enloquecieron este miércoles luego de que se diera a conocer el tuit de Siddhartha, donde anunció que Yuya ya se convirtió en mamá con un tuit que decía Un nuevo mar nació. Y es que no es mentira que esta era una de las noticias más esperadas por los fanáticos de la pareja, pues desde el anuncio de su embarazo enloquecieron las redes sociales. Después de semanas de silencio, Inés Gómez Montt reaparece con un comunicado en su cuenta de Instagram, donde se declara inocente por los delitos de fraude de los que se le acusa, niega totalmente haber visto 3 mil millones de pesos en su vida y manifiesta que esto es una total injusticia. Carmen Camposano se ha vuelto un ejemplo de superación personal al dejar atrás las adicciones y superar la lextopirosis, una bacteria que afectó su rostro. Ella demuestra con palabras llenas de sabiduría que los comentarios negativos hacia su persona ya no le importan y que a pesar de que muchos años la dañaron, los comentarios malintencionados ya no son parte de su vida. También comentó que desea que su experiencia de superación pueda inspirar a muchas personas a sobrepasar sus propios obstáculos. ¿Tú qué opinas de esto? Entra a nuestra sección de Showbiz para enterarte de todos los detalles. Mi nombre es Flor Fragoso y esto fue El Bonus Time. No te olvides de seguirnos en nuestras redes como arroba el dictamen y dejarnos tus opiniones en los comentarios. Nos vemos la próxima con más información narrada por... ¡Las Voces de El Dictamen! ¡Gracias!